Regresa Yolanda Cadena en la piloto 3, como ya se los había anunciado anteriormente en mi canal en la pestaña de comunidad, esta serie tendrá su última temporada que se titula La Venganza de los Klitschenko, antes se especulaba pero ahora ya es un hecho, esto gracias a que lo confirmó Olivia Brito con un promocional que sacó Televisa, donde nos anuncian todas las historias que se estarán estrenando el próximo año 2019, es una producción de W Studios en colaboración con Lemon Studios para Televisa y Univision, a pesar de que esta serie ha tenido muchos detractores que dicen que no tuvo rating como para que tenga otra nueva entrega, la verdad es que no es así, ya que tuvo de 2.8 a 3.2 millones de televidentes semanalmente, cosa que hoy día es un buen margen de audiencia para la televisión, razón por la cual habrá tercera temporada y vendrán con una responsabilidad enorme de poder estar a la altura ante el inicio de la tercera temporada de la piloto, porque en la anterior temporada se transmitió con gran éxito y regresa próximamente a las pantallas de la cadena de habla hispana con una secuela que promete seguir conquistando al televidente, ahorita andan negociando con los protagonistas principales para que estén listos todos para cuando se empiece a grabar, el rodaje se hará en el primer semestre y se busca que la producción regrese al puerto de Mazatlán en dos ocasiones más, también harán filmaciones en varios puntos de la ciudad de México, Durango y Estados Unidos, en locaciones de Los Ángeles y Miami, el estreno se espera sea para finales del 2019, conforme vaya saliendo información se las haré saber, ya que como dicen ustedes, hasta no ver no creer, dime qué te parece que hay una tercera parte de la piloto y qué actores te gustaría que se integren a la trama, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Gracias por ver el vídeo, ahora te invito a que pases por estos dos vídeos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.